¡Aplausos! Por no gritar, por no morir Esferma de pena, de rabia Si alguna vez te dije que es una paz y yo me marcharía Dímelo No te mentirás, no te mentirás Si alguna vez te amenazé, me lo lamentarías No te mentirás, no te mentirás No te mentirás, no te mentirás Quiero volar, perderte tu vida Búscate una loca que te siga Ya me cansé, ya me cansé Si alguna vez te dije que es una paz y yo me marcharía No te mentirás, no te mentirás Si alguna vez te amenazé, me lo lamentarías No te mentirás, no te mentirás No te mentirás No te mentirás